No, no se pudo dar el resultado que veníamos a buscar. Fue un buen rival, Canelones se planteó muy bien con sus juegos. Bueno, tuvimos un error, ellos me supieron aprovechar y encontraron el gol que le dio triunfo. Hubo que transitar mucho la cancha, ¿por qué? Así lo exigía el rival. Sí, sí, sí. Como te decía anteriormente, se planteó muy bien Canelones, tiene un buen equipo. Por el momento era un partido muy trabajado, muy trabajado. Bueno, se definía por detalle y bueno, yo utilizaba el detalle y lo definía. Bueno, muchas gracias por trabajar en la semana. Bueno, muchas gracias a ustedes.